Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora disfruta del vídeo Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial Así que, antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? Parenlo absolutamente todo Y dejáis un enorme like Todo el mundo efectivamente a dar un enorme like Por este vídeo tan épico, por esta vídeo reacción tan épica y tan bonita Hombre que sí, así que ¿Le habéis dado like, amigos? Voy a confiar plenamente en que lo habéis hecho, baby Así que, ahora que le habéis dado like, que yo confío en ello Podéis suscribiros al canal que no os cuesta absolutamente nada, 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 nada Y hoy os voy a pedir que os suscribáis al canal con la barbilla Cogeis el móvil, el ratón, lo que tengáis a mano Y con la barbilla hacéis el botón de suscribirse Pa, 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 pa Vale, así que, ahora que os habéis suscrito, que yo, yo lo sé Yo confío plenamente en vosotros, baby Podéis dejar por los comentarios vuestra parte favorita de la animación Y que otras animaciones queréis que veamos en futuras vídeo reacciones Así que, amigos, ahora que está todo hecho, que confío plenamente en que lo hayáis hecho Podéis seguirme en Instagram, toma, nunca os lo esperáis, tío Os pillo siempre desprevenidos Pa, me podéis seguir en Instagram, toma de favor Que, oye, pues me haría feliz que me siguierais Y por ahí, pues, eh, podemos hablar también, vale Así que, voy a deciros una última cosa antes de empezar con la vídeo reacción Todas las vídeo reacciones que vais a ver durante esta semana No van a estar muy editadas Van a ser muy simples y muy sencillas Y van a ser todas con la misma ropa Porque las estoy grabando todas el mismo día Porque tengo un viaje muy importante Para hacer algo muy importante Voy a ir con Zeta, con Mortis y con Alex Los que os acordéis de Alex de la serie de The Walking Dead En persona, no en Minecraft, no, no En persona a un sitio muy raro a investigar Porque creo que tiene algo que ver con Sonic.exe O sea, va a ser increíble, ¿vale? Vamos a ver cosas muy raras Y, por supuesto, las grabaré todas para vosotros, baby Así que, por eso los vídeos no van a estar muy editados Por eso voy a tener la misma ropa en todas las vídeo reacciones No penséis que soy un guarro, por favor Y os traeré vídeos muy épicos Investigando sobre Sonic.exe Y sobre lo que encontremos, ¿vale? Así que, ahora ya está Ya está Sin más dilación Me pongo los cascos del amor y de lo bonito Porque este vídeo va a ser muy bonito Y vamos a reaccionar Voy a ir muy poco a poco analizando este vídeo, ¿vale? Porque como es corto, pues lo vamos analizando poco a poco, ¿vale? Vamos a ver el primer beso De Sonic y Amy Comenzamos Sonic Sonic, para Vale, Amy intentando parar a Sonic Globo Que se está transformando Amy, suceso Amy, corre de ahí Un anuncio Me he quedado metiendo un anuncio Sonic Cualquier cosa que intentes será inútil Vale Ya tenemos mucha información para comentar, ¿verdad? Vale Por lo que se ve Sonic se está transformando en Sonic Globo, ¿vale? Y Amy le intenta detener En plan, para, no te transformes Tronco En plan, loco, no te transforme Que la liamos Y pues, pues Básicamente es eso Ahora Amy va a recordar Lo que le dijo Sally Creo que esta es Sally Sobre Sonic y Sonic Globo A ver si puede detenerlo De alguna manera, ¿vale? Seguramente sea con un beso Da igual Veamos, veamos, veamos Lo que quedaba de su corazón De erizo ha quedado acechado En este espejo Está todo en un espejo Jamás volverás a ser mitad de erizo lobo Amy, aléjate de él Dejadme Taze le dice que se aleje Porque si no morirá A mí me gustas como erizo lobo, Sonic Y Amy Ay, qué bonito A mí me gustas tal y como eres, ¿sabes? Tampoco habría nada malo Que estuvieras justo como hasta ahora Qué bonito A ver, está siendo Está siendo muy bonito En plan Amy intenta parar a Sonic Globo Sonic Globo es muy peligroso Puede destrozarle la cabeza a Amy Literalmente Pero Amy está enamorada de él Da igual que sea Sonic Que hizo Sonic Globo Recuerda los momentos vividos con él En una hoguera Es Está siendo muy bonito Sigamos, sigamos viendo A ver cómo va Vale, Sonic Globo Que sigue transformándose Y Sally Que se está riendo de Amy ¡Sonic! Está siendo muy triste, tío Sonic que se sigue transformando En Sonic Globo Cuidado Acaba de matar a Amy ¿Habéis escuchado el Como que con las uñas le ha No, por favor Que estaba siendo muy bonito Y esto tiene pinta de que Amy A muer No No, por favor No No, no, no Sigamos, sigamos Tenemos que ver cómo acaba esto Me gustas Me gustas Como erizalobo, Sonic Y Sonic vamos a reaccionar ¿Qué sucede Sonic? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dudas? El espejo se está acercando No lo permitiré ¿A Sally? Quiere que Sonic lo mate a Amy Y Amy sigue ahí Vamos, Amy, tú puedes La ha cogido ¿Cómo puedo evitar que se transforme? ¿Cómo puedes evitar que se transforme? Hazlo, Amy Hazlo Vale, a ver Paro para decir una cosa El Sonic lo es muy gracioso Muy gracioso O sea, empieza Es muy gracioso Está todo el rato Es muy gracioso A pesar de que la situación Oye, es triste Es bonito Sí Pero es muy gracioso Hay que admitir que es muy gracioso El Sonic lo va a ir Y que Sally ¿Sally, tía? Qué mala persona eres, ¿no? Que quieres que muera Amy O sea, tronca No, eh, no Bueno, da igual Ahora, amigos Creo que se viene el beso Con el que Amy evitará Que Sonic se transforme En erizo lobo Comprobémoslo Ahí va Y Sonic besa a O sea, Amy besa a Sonic lobo Sonic siente el amor En sus carnes Y dice ¡Oh my god! Tails flipando Tails diciendo ¡Ay! Tails se enroje Vamos Libera a la bestia sanguinaria Que habita en el erizo Y Sally Libera a la bestia Ofréceme el sacrificio El cuerpo de esa chica Dame el cuerpo de esa chica Como sacrificio Sonic estaremos siempre juntos, ¿verdad? Sonic estaremos siempre juntos Y ahora Antes de ver Qué es lo que va a hacer Sonic lobo Tails, ¿por qué se son rojas? Yo creo que Tails Quería que Amy le besara a él Y le he dicho Hoy va Que al final se va con Sonic Bueno ¿Y Sally? ¡Sally, tía, 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 tía! ¡Qué mala persona! ¿Tronca? ¿Quieres que se cargue a Amy? ¿Y quieres su cuerpo para un ritual? Pero, pero, pero ¿Están mal de la chota o qué? ¿Sally? ¡Tronca! ¡Sally, mira! ¡Sal! ¡Sal y! ¡Sal y no vuelvas! ¿Eh? ¡Sal y no vuelvas! ¿Eh? ¿Eh? Seguimos Seguimos viendo la animación A ver Ahí va la reacción definitiva de Sonic Ha funcionado Oh, qué bonito ¡Qué fiel! Se rompe el espejo ese ¿Qué está pasando? ¡Pues que eres tonta! ¡Tonta es lo que ha pasado! ¡Tonta! Oh, mira qué bonito Amy Oh Sonic ¿Te encuentras bien ahora? Amy Oh, qué bonito Seguiré siendo erizólogo Por ti Oh Oh ¡Qué beautiful! No, no, no estoy llorando A ver, es muy falso ¡NOS ATACAN! Vale, vale, vale A ver, chicos Me voy a quitar los cascos De la tristeza ya Porque Me cago en todo Ha estado muy bien La verdad Me ha gustado mucho Podéis pasaros, por cierto Por el canal del creador Que me ha dado permiso Muchas gracias ¿Cómo te llaman? Moimongus Muchas gracias, baby Ha estado muy guay La verdad La historia Sali es un poco mala Aunque yo no he visto Las series originales De Sonic En las que sale Sali Para saber si es buena o mala Así que Ni idea Pero parece que Sali Es mala pero mala, ¿eh? Te hacía Sali Pa, te hacía así Y así Pa, 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 pa Te he pegado una paliza Sali En fin Que Espero que os haya gustado Mucho ¿Qué gollo? ¿Qué gollo? Espero A ver Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Bien, León Bien Espero que os haya gustado Mucho ¿Qué? ¿Qué sexy? ¿Qué sexy? Vale, de verdad Espero que os haya encantado Ha estado muy guay A mí me ha gustado mucho Si lo hubiera visto Todo del tirón Sin analizarlo Hubiera sido Me hubiera metido más En la carne Hubiera sido más triste Pero bueno Aquí para evitar Que todos lloremos ¿Vale? Pues estoy yo Para decir mis tonterías Para que no lloremos Porque si no estaríais todos En vuestra casa Con la tablet Llorando Y dirían vuestros padres ¿Por qué lloras, hijo? O hija Y le diríais vosotros A ver, papa O mama Papa, mama Que un vídeo de León Y dirán ¿Quién es el León ese? Te prohíbo ver su pillo Porque te hacen llorar Y no, que no es plan ¿Vale? Es mejor que os vean reír Así, como locos ¡Wa, ha, 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 ha! Así, así ¡Wa, ha, ha! Y digan Hijo, ¿por qué te ríes Como un psicópata narcótico? ¡Ay, no! Y es mejor que te pregunten Hijo, ¿por qué te ríes Como un psicópata narcótico? Y tú Porque veo vídeos de León Y tu madre te dirá Irás al manicomio Pero siendo leoncito de corazón Baby Estoy fatal de la cabeza ¿No? Es como... Bueno, en fin Espero que os hayáis pasado muy bien La verdad Ha sido una video-racción triste Pero al fin y al cabo ¿No lo hemos pasado bien o no? Eso es lo que cuenta ¡Claro que sí! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Hola, mi niño! Ya paro Me he puesto tonto Y cuando me pongo tonto No hay quien me pare Nada, chicos Que muchas gracias De verdad Por estar ahí siempre Voy a agradeceros Que somos 627.000 suscriptores ¡Toma! ¡Lo agradezco todo! ¡Viva, ya está! ¡Me pongo largo de todo! Y muchas gracias A mi abuela Por prepararme Unos macarrones muy ricos Y a mi madre Por hacerme unas pechugas De pollo rebozadas ¡Buenísimas! ¡Ya está! ¡Ya, ya! Venga, chicos Que seáis muy felices Que os suscribáis al canal Que le deis like y comentéis porque se van a venir Muy pronto cosas muy épicas En persona con el resto de mis amigos Ahora nos veremos En el próximo vídeo con más Hasta luego Leóncitos I know I'm not alone